La mujer, cada protagonista era mi madre, mi madre cuando la conoció, intentaba, e intentaba, e intentaba enamorarla y no podía, y no podía, y no podía, entonces a manera de último recurso dijo, le voy a escribir una canción, y esta fue la canción que le escribió, entonces le vemos un montón, le vemos que se le han conocido, que se le han enamorado, que se le han casado, que se le han tenido hijos y que fuimos a la tercera victoria cuando lo le imprimimos. No los rompan que hay que volverlos, que ahorita viene Rake, me van a jugar. Igual si es que te mostré las cartas, te digo una cosa y te voy a hacer picas. Ay. ¿Sí? Votra acá, vale, votra acá. Muy simple. No, sube una, sube una, sube una. Hay algo con lo que hemos soñado mucho tiempo desde que somos pequeños, y es como la experiencia del turbo en Estados Unidos, de girarlo por tierra, como con, con el bull, durmiendo con los amigos, o sea, me parece que es una locura. Yo creo que eso nos... Sí, un poco sí. ¡Tierro! ¡No! Es muy injusto que incluso el que no quería aprender a malabarear, ya sabe malabarear. A ver, agarre cuando quiera. Marito, no, eso. ¡Uy, qué duro! ¡Uy! ¿Qué nos damos en horas? Ay, sí. Ay, sí. Borat Colombia FC, siempre firmes. ¡Qué duras estas plaquitas y este bonito que ir a hacer! Gracias. Voy a decir dos. La primera es algo que yo creo que nadie sabe, es que Simón casi siempre compra cosas porque está leyendo reviews y cosas en internet, como maletas y demás, y yo casi siempre termino comprando todo lo que compra Simón. Es la verdad. Y la otra es que me encanta la magia, desde chiquita, es algo que no mucha gente sabe, pero me encanta la magia y hacer trucos de magia, no es así. Bueno, grabando el video, me acuerdo, amigos, nos pasó una cosa muy curiosa, es que Jera estaba tan cansado que tocaba, que tocaba, que tocaba segundos para que grabara su tono. Así es. Así es. Gracias. Gracias. Bueno, estamos muy tristes por una razón porque no podemos estar y muy emocionados por otra. Sí, la verdad es que vivimos. Y nada, suerte por acá. Y partir del hecho de que va a estar pacífico y no asustarse de entrada. Y les vamos a dar aquí fotos de las pancartas que nos mandaron que nos parecieron muy bonitas. Ya se las montamos aquí. Bueno, así que por último queremos agradecer a la gente que hizo estos carteles porque nos duele mucho no poder estar marchando, pero nos encanta saber que por lo menos una parte de nosotros sí va a estar ahí en las calles. Entonces, muchas gracias. Gracias por permitirnos marchar con ustedes. Gracias.